Ángel Sierra. Bueno Ángel, la decisión también de participar en la clausura del infantil de San Antonio con los chicos de Conesa? Sí, decidimos en conjunto con una categoría más que la 2011, estar este año en este torneo porque necesitamos una competencia un poco más fuerte para proyectar a futuro lo que se viene. Bueno, ¿esto surge institucionalmente o un grupo de padres colabora? ¿Cómo surge? ¿Porque no es fácil venirse todos los fines de semana a jugar aquí? No, no es fácil, claro que no, tenemos mucho apoyo de la dirigencia, nos apoya mucho el presidente del club, también los padres que siempre están presentes, que se hacen acá presentes con todos los chicos y realmente el apoyo de ellos nos sirvió de mucho para poder venir a competir este fin de semana. Bueno, ¿esto estaba en mente ya después de la mitad del año de venir a jugar un poco la liga que tiene la gente de San Antonio? Sí, después del torneo de invierno fue algo que nos emocionó mucho y nosotros decidimos venir y competir acá también. Bueno, así que muy confortable. Si hablamos de este grupo de gente que ha venido hoy, me decía, con dos categorías. Dos categorías, sí, 2011 y 2009. Bueno, hoy arrancaron acá en el 2009 con el pie derecho enfrentando a Talleres. Veo que hay alegría de parte de los chicos, bueno, esto es motivar un poco también, moverse un poco con eso, ¿no? Sí, 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 nosotros siempre apuntamos a que ellos crezcan y que ellos como chicos que salgan a la cancha a divertirse. Lo más importante de todo es que ellos salgan y se diviertan, pero sin descuidar lo principal que es el compañerismo entre todos ellos. ¡Suscríbete al canal!